Bueno, les quiero exhortar al pueblo religioso de cuando vayan a entregar San Lázaro a Sojano, lo entreguen bien, porque hoy en día están entregando San Lázaro sin hierba, sin nada. Mira, cuando vayan a entregar un San Lázaro, por lo menos si viven en Houston, Texas, manden a pedir las hierbas. Si quieren hierbas buenas de Miami, contáctense con Bebé, Bebé de la Botánica de los Miami, todo el Cundiamor, mire, sin Cundiamor no puede haber San Lázaro, mire, están haciendo San Lázaro sin Cundiamor, aquí tienen el Cundiamor, que sin San Lázaro, sin Cundiamor no puede haber San Lázaro. Todas las hierbas, las hierbas mayores, correctamente como debe ser las hierbas mayores, todo correctamente como debe ser, todas las hierbas, aquí están como debe ser las hierbas de San Lázaro, más hierba aquí, más hierba y más Cundiamor. Cuando vayan a hacer San Lázaro, tiene que haber, tiene que tener su hierba correcta, tiene que hacer Cundiamor. Personas que van a recibir San Lázaro, si no hay Cundiamor en Opalúa y a Sojano, no hay San Lázaro, es una mala práctica, es un sancocho y está mal hecho. Ok, díganle a sus padrinos, cuando van a recibir San Lázaro, pajarino, madrina, ¿dónde está mi Cundiamor? Que tiene que ir en el chivo, tiene que ir en los animales, tiene que ir en el acuán, tiene que ir en muchas ceremonias secretas que se hacen con el Cundiamor. Aquí tenemos unos cuantos San Lázaro mañana que vamos a entregar, tenemos dos San Lázaro, estamos activos, tenemos cosas buenas para las redes sociales y aquí no se para trabajar la hocha, el malongo, el espiritismo, el santo. Ok, muchas bendiciones por los religiosos, ya saben, manden a pedir sus hierbas que después por ahorrarse 200, 300 dólares están haciendo las cosas mal. Muchas bendiciones. Y ahí están las hierbas para San Lázaro, las 21 hierbas y las hierbas que faltan, que son secretos, lo que se hace con el cardón y todo eso, pero bueno, ya de eso aparte, miren, correctamente, porque aquí lo que están haciendo en Estados Unidos es una barbaridad, están poniendo 5, 6, 10 hierbitas, sin las hierbas principales, sin el Cundiamor y una locura con esos Juanos. Achecoche.